Hola de nuevo, bueno la siguiente figura que voy a hacer con instrucciones de aquí de mi maestro Fibra Murillo, va a ser la Torre Eiffel, vamos a ver si me sale, entonces subo de zapatilla So, parejitos No tan abajo, no tan agachada So, paso por pierna Hombro Achila Achila Achila, ajá Y pierna, bien, ahora la otra La otra es la otra Esa no es, es esa, es Pierna Hombro Achila ¿Cómo va? Ajá Es correcto Saco un brazo Saco el otro Subo y abro split Corra, eso Bien Espere, deja que dé vuelta Voy a dar vuelta Y para salir, cierre rapidísimo Cierre y párese Y zapatilla se deshace en punto Eso Bien, bonito Muy bien No se